Halloween, Thanksgiving, Navidad, ya está el frío en puerta y con él los antojitos y todo lo que viene a prepararse en el horno. Así que quédate conmigo porque te voy a enseñar a preparar un rollo de calabaza relleno de queso ricota, bajo en calorías, saludable y sobre todo, delicioso. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura y yo te enseño a cocinar saludable. Así que ahora sí, a comer sin culpa, bien sabroso y nutriendo bien a tu familia. Y el día de hoy no me encuentro sola, me traje unas amigas de la organización Cops porque ¿saben qué? Nos preocupa, aparte de que coman saludable, cómo van a ahorrar energía en sus hogares, sobre todo que ahora viene el invierno y llegan los recibos de la luz y del gas a explotar y dice uno, ¿y ahora cómo le hago? Y sobre todo ahora que empezamos a prender un poco más el horno, tiene que estar la calefacción prendida en los lugares que son muy fríos. Así que ellas nos van a enseñar cómo ahorrar energía, así que estén muy pendiente de nuestros videos. Y bueno, aquí voy a saludar a Beatriz y Annie Warnock que nos van a estar acompañando y platicando un poco sobre lo que hacen. Así que aquí les van los ingredientes. Miren, por acá tengo queso ricota en México, lo pueden encontrar como requesón en otros países de América Latina, o en Estados Unidos como ricota. Recuerdo que es un queso bajo en grasa. La receta original lleva queso crema que tiene un montón de calorías y es por eso que vamos a recurrir al queso ricota, que es de los más bajos en calorías de los quesos. Y bueno, tenemos aquí una pizca de sal, tenemos una cucharada de polvo royal o polvo para hornear, una cucharada de jengibre, tengo medio limón, una cucharada de jugo de limón, tengo dos cucharadas de canela en polvo, tres huevos, una cucharada de extracto de vainilla, tres cucharadas de mayonesa, cuatro cucharadas de yogur natural, tengo por acá una taza de harina, tengo media taza de nueces y tengo dos tazas de lo que es azúcar o sustituto de azúcar. Búsquenle bien, si son diabéticos ya su médico les va a haber dicho qué sustituto de azúcar les conviene. Yo siempre recomiendo la stevia. Y bueno, vamos a comenzar con esta receta. Y bueno, cuéntanos un poquito, Ani, ¿qué es COPS? Bueno, nosotras somos las chicas blogueras del Citizens Utility Board y queremos, pues una de nuestras misiones es de hacer de ustedes unos consumidores inteligentes, sabios, que aprovechen al máximo todos los servicios que tienen a su alrededor y, por supuesto, ahorrar energía. Como Beatriz tiene cara de muy buena cocinera, Beatriz te toca quebrar los huevos y ponerlos aquí. Aquí están nuestros tres huevos, vamos a poner en la licuadora y a esto vamos a agregar una taza de azúcar. Algo bien importante es pastel de calabaza, yo no veo la calabaza por ningún lado, pero acá se las voy a enseñar, acá la tengo atrás. Les puse mi calabaza a hervir, vamos a necesitar alrededor de una taza de calabaza, así de esas amarillas grandotas tipo de Halloween. Y la puse a hervir con unos trocitos de canela para que fuera agarrando el saborcito. Y esto huele delicioso, hasta se me antojó un tecito de calabaza. Miren, con esto vamos a hacer un puré de calabaza, así que aquí lo voy a apagar para que se vaya enfriando. A ver, Ani, pásame uno de los botes. Hay uno de los trucos que precisamente estás poniendo en práctica en la que apagas la hornilla antes de tiempo, cinco minutos o algo así, y entonces puedes aprovechar la energía que ya tiene la olla. Además, asegúrate, Laura, bueno, ya lo estabas haciendo, cuando estás cocinando aprovecha y ten la olla cerrada, tapada, porque entonces así se conserva toda la energía y no estás malgastando usando más energía de la que necesitas. Así es, y algo bien importante para nuestros seguidores, una vez que tu agua esté hirviendo, lo puedes poner en el fuego bajo y sigue hirviendo, ¿ok? Entonces no mantengan la flama del fuego alta durante todo el tiempo porque tiene que hervir. Una vez que hierva, vete a fuego bajo y esto va a seguir hirviendo, eso es otra clave también para ahorrar. Así que vámonos para acá para hacer nuestro puré de calabaza. Y bueno, Ani, sóplale, Ani, porque esto está muy caliente. Buscamos un ventilador. Buscamos un ventilador y porque, miren, para, vamos a hacer, lo que vamos a hacer, yo la puse a cocinar con cáscara, lo que tenemos que hacer es desprender ahorita la cáscara, ahorita Ani se va a encargar de eso, para nosotros seguir con la harina, ¿qué les parece? Entonces nomás, si quieres darle una enjuagada así en el agua fría y ahí hay cuchillos. Y bueno, por acá ya tenemos tres huevos, Beatriz, vamos a agregar una taza de azúcar y vamos a guardar otra taza de azúcar porque esa va a ir para nuestro relleno. Ahora sí, tapamos y vamos a licuar. Ok, y bueno, miren, por acá ya están nuestros huevos con el azúcar bien batiditos, si puedes dejarlos alrededor de unos tres minutos para que queden bien batidos. Y vamos a agregar ahora los ingredientes secos. Tengo por aquí una taza de harina, tengo una cucharada de jengibre, vamos a agregar una cucharada de, dos cucharadas de canela, una de royal o polvo para hornear y ahí va, y una pizquita de sal. Ahora sí, una pizca de amor, así es. A ver, y aquí Beatriz nos va a hacer el favor de revolver estos ingredientes muy bien. Y además te voy a dar otro consejito porque ya vi, ya usaste la licuadora, pero sabes que es buenísimo desconectar los aparatos después de que los estamos, después de usarlos, porque aunque estén apagados siguen consumiendo energía. Entonces, después de que ya usamos la licuadora, la desconectamos y estamos ahorrando. Fíjense qué importante, ¿no? Porque, bueno, el refri no me lo hay en desconectar, ¿ese no? ¿Verdad Beatriz? No, no, ok. Perfecto, ¿verdad? Pero todo lo otro sí nos sigue, nos sigue gastando. Así que tengan cuidado porque es típico que deja uno ahí el, este, el cargador del celular prendido todo el día y luego hay uno por cuarto y es una gastadora de energía. Así que miren, estamos revolviendo todos los ingredientes secos. ¿Por qué es esto así en seco? Porque es más fácil de mezclar, ¿ok? Ahí van ya todos. Pero no tan solo eso, sino el microondas también. Tú sabes que hay una estadística muy interesante, que nosotros utilizamos más energía mirando el reloj del microondas que la propia microondas para calentar la comida. ¿Puedes creer? No, sí lo creo porque sí es cierto, ¿no? Busca uno a la hora y inmediatamente llegas directo a ver el microondas. Tienes toda la razón. Y bueno, por acá ya están nuestros ingredientes secos y ahora lo que vamos a hacer es mezclarlos. Aquí voy a agregar nuestra, fíjense, aquí me faltó agregar medio, media cucharadita de limón. Bueno, una cucharada de limón. Ahí va. Y vamos a mezclar todo esto. Ahora sí, Beatriz, a hacer tarea. Uno. Y miren, por aquí, Ani, ya nos peló muy bien la calabaza, le quitó la cáscara, que salió bastante fácil, ¿verdad, Ani? Sí, facilito. Ajá. Entonces, miren, de aquí tomé y fíjense, la calabaza tiene una textura fibrosa. Es una maravilla. Tiene 85 calorías una taza de calabaza y no queremos desbaratar esa fibra. Simplemente la vamos a machacar un poco con el tenedor y por aquí le vamos a dar trabajo a Beatriz. La voy a colocar aquí para que le revuelva. Ah, junto con toda la harina. Y Ani, me estaba comentando algo porque ya empezó a hacer mucho calor aquí con el horno prendido, con la luz que tenemos para televisión. Entonces, cuéntanos un poco sobre cómo instruir ese calor. Bueno, te voy a dar un consejito fácil y barato. Usa un ventilador, colócalo en la cocina para que te eche bastante fresco y te disperse esa energía caliente que normalmente se mantiene en el techo, pero con el ventilador se va a recorrer por todo el cuarto y no tienes calor. Y excelente, porque este calor no se desperdicia, lo lleva a las otras recámaras y qué mejor que en invierno estar utilizando toda esa energía y que no se desperdicie ese gas. Así es. La hora de una latina se haga. Y bueno, Beatriz, tú tenías algo que comentarnos. Yo por mientras voy a echar aquí las nueces para mezclar eso. Así es, Laura. Aprovecho que estamos hablando de energía y de todo esto para decirte de la nueva tecnología que viene ahorita. Las empresas Comet y Ameren están trayendo a nuestro estado nueva tecnología, medidores inteligentes. Incluso nosotros podemos saber cuánta energía estamos usando ahorita por hora para preparar esta receta. Imagínate cómo nos va a ayudar eso. Incluso van a diseñar aplicaciones en las que tú puedes ver qué aparatos consumen más energía, cómo puedes mejorar el consumo en tu casa. Entonces eso va a ser buenísimo y lo vamos a estar viendo en los próximos meses. Excelente, Beatriz. Y sobre todo, ¿saben algo? Es bien importante porque el producir energía es una de las formas más contaminantes que tenemos en el planeta, así que también ayudamos al medio ambiente. Y miren, por acá tengo ya una base y la tengo aquí con papel… ¿me ayudas por favor con el micrófono? La tengo aquí con papel… ¡ajaja! Este papel encerado. Muy bien. Y ahora, bueno, tenemos aquí un tenedor embarrado y vamos a esparcir esta mezcla para hacer nuestro rollo. ¿Esto es simplemente una plancha para hornear, de esas mismas que utilizan para hacer galletas? Hablando de ese horno, no es la mejor metodología para cocinar, pero ya que lo vas a usar ahorita, mejor aprovecha y coloca otros platillos para que los cocines, porque el horno usa demasiada energía. En categoría, lo primordial sería cocinar con el microondas, porque cocinas rápido y utilizas menos energía. Segundo lugar está el Crap Pot. ¿Ustedes han escuchado sobre el Crap Pot? La olla de lento cocimiento en español. Ah, bueno. ¿Y en Venezuela, Beatriz? Yo no la conozco, pero la conocí aquí en Chicago. Este, es súper económica y lo bueno es que puedes dejar los alimentos cocinándose durante la mañana y cuando llegues ya tienes la cena ya auto hecha, imagínate. Sí, no, y sobre todo para la carne deshebrada queda deliciosa, por ahí busquen la receta del salpicón, si lo haces en la olla de lento cocimiento queda deliciosa. Bueno, y en tercer lugar, la olla de presión, por ejemplo, esta calabaza se puede colocar en la olla de presión, además de que eso cocina más rápido, estás utilizando menos energía. Y por último, nuestro señor horno. Pero... Mal, escogimos la peor, Ani. No te preocupes, pero por ahí me dijiste que ibas a meter otros platillos para aprovechar y tener comida para mañana, pasado y bueno. Así es, una vez que prendemos el horno hay que aprovecharlo. Miren, por aquí ya quedó nuestra base esparcida y la vamos a meter durante 15 minutos, recuerden, lo puse a 375 Fahrenheit, 190 centígrados y vámonos al horno. Bueno, y ahora vamos con la siguiente parte que es el relleno de nuestro pastelito de calabaza, de nuestro rollo, así que vamos a colocar yogur natural, busquen yogur natural. Si yo tengo por ahí unos vulgaritos que después les voy a compartir, pero no se me han reproducido suficiente, que son los microorganismos que hacen el yogur. Entonces estoy poniendo 4 cucharadas de yogur natural, esto nos va a ayudar a darle el sabor acidito a lo que es el queso ricota. ¿Me ayudas echando el queso ricota, Beatriz? Vamos a echar 2 tazas de queso ricota o queso requesón, pídanlo sin sal, por favor. Vamos a agregar una cucharada de extracto de vainilla. Sí, va agarrando el saborcito. Y una cucharada, una taza de endulzante artificial y voy a agregar 3 cucharadas de margarina. Eso nos va a dar la consistencia así para el relleno. Recuerden que esto es la receta original para quienes no estén buscando bajar las calorías y eso lo pueden hacer con queso crema. Nosotros hacemos nuestro queso crema en casa, así que vamos a licuar esto. Bueno, vamos a agregar la mitad de un limón para darle más saborcito acidito. Y a ver, chicas, lo vamos colocando aquí para que la gente pueda ver la consistencia que agarró. Nos estamos peleando. Fueron 3 a 4 minutos y miren qué rico. Muy bien, miren, por acá ya sacamos nuestro rollo y lo dejamos enfriando y mientras tuvimos nuestra mezcla en el refrigerador. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir colocando esta mezcla y vamos a ir esparciendo para luego enrollar. Y mientras yo hago esto, aquí Ani les va a contar algo. Ya que estamos finalizando, los queríamos invitar a que nos sigan en nuestra página de Facebook porque tenemos consejos, tenemos concursos, tenemos mucho material interesante para ustedes. Nuestra página es CUP Español, C-U-V, por las siglas de nuestra organización, Español. Entonces, les dejo con Ani que les cuente otras maneras de ponerse en contacto con nosotros. Bueno, hoy estábamos compartiendo con ustedes las maneras de ser eficiente al cocinar, pero para más consejos pueden ir a nuestra página web que es CUP Español, C-U-V, Español, punto com. Y la razón por el C-U-V es porque nuestra organización es el Citizens Utility Board. Beatriz y yo siempre estamos buscando las maneras de dialogar con los consumidores y darles esos consejos para que, sobre todo los latinos, sean más astutos, sean más inteligentes a la hora de consumir los productos, a la hora de usar su servicio. Y hoy pues estamos aquí con Laura como invitada especial, compartiendo con ustedes maneras de ser eficiente, no tan solo en el tiempo, pero sino también al utilizar la energía al cocinar. Así es, y bueno, qué mejor estar ahorrando nuestros hogares. Y miren, por acá acabamos ya nuestra cubierta de pastel y lo que hice fue colocarle la mezcla arriba. Pusimos esto sobre un trapito para que fuera más fácil enrollar. Y aquí te van a cargar el micrófono. Y ahora todo lo que vamos a hacer es ir creando nuestro rollo. Así que vamos haciendo un súper burrito gigante. Ahí está, ahí está nuestro rollo de calabaza. Y ahora, ¡ah! Me voy a embarrar por acá. Miren, por acá tengo miel, porque esta receta va con azúcar glas. Nosotros vamos a colocarle miel. Tengo aquí un poquito de agua. Y voy a agarrar la miel, un poquito de agua. Y vamos a barnizar con esta miel. ¡Qué buen sustituto, Laura! Me parece genial la idea. Sí, porque acuérdense que la miel, pues, es un ingrediente de la naturaleza, es saludable. Y bueno, tenemos que encontrar la forma de utilizar otros ingredientes que no sean tan procesados para nuestros alimentos, para que queden bien ricos, pero sin estar agregando tantos químicos y tanto alimento procesado y tanto azúcar. Así que ahí está. Y ahora sí vamos a espolvorear un poquito de nueces. Y la miel te va a ayudar también para que se peguen. ¡Qué bello! Ya provoca comérselo. Bueno, chicos y chicas, así es como queda nuestra receta, una opción saludable. Como pudieron ver, súper sencilla para hacer en casa. Así que, por favor, muy importante, regálanos un me gusta aquí en YouTube. Y suscríbete a nuestro canal de recetas, porque tenemos recetas deliciosas cada semana, de a tres por semana. Así que suscríbete. Y bueno, chicas, ya saben dónde encontrar nuestra organización de Cups. Y pues, pronto van a estar aquí con nosotros con más recetas saludables. Gracias por venir. Gracias a ti, Laura. Gracias. Nos vemos pronto con más recetas live. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!